La cuarta carrera premio Hasquina A medio cuerpo por fuera está ubicado el número 5, Carta A medio cuerpo abierto lo hace el número Good Time A dos cuerpos y cuarto el 2, Alegría de Batalhau A la cabeza por fuera viene corriendo el 10, Crazy Jones A tres cuerpos y medio lo hace el 8, Doc Francis A medio cuerpo por dentro está ubicado el número 4, Lady Haven A dos cuerpos y medio por fuera el 3, Fiestera 650 para el disco, el 11, Luke Drake Un cuerpo y medio lo sigue el número 7, La Dolce Vita Por dentro corre el 5, Cartago y cuando ingresa En la recta final 500 para el disco Se van juntando varios participantes, pelean por la primera ubicación El 11, Lucky Drake adelante Un cuerpo de ventaja lo sigue por dentro el 5, Cartago Abierto lo hace el número 7, La Dolce Vita Cuarta ubicación por fuera para el número 9 Good Time en los últimos 250 El 11, Luke Drake Tres cuerpos de ventaja lo sigue el 7 La Dolce Vita en los últimos 100 metros para el disco El 11, Lucky Drake Varios cuerpos de ventaja ganan la cuarta Y cruzaron el disco ¡Vamos! 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 Gracias.